Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, me han pedido muchos que haga un video de cómo es mi dieta, o sea, qué es lo que como al día al día, cómo está siendo, porque bueno, comencé una dieta hace poco para definir un poco, entonces les voy a mostrar lo que estoy comiendo y les voy a ir contando detalle a detalle. Así que antes de comenzar este video ya ustedes saben de dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal y de compartir este video con todo el mundo. Así que comencemos. Y bueno, ahorita son la una de la tarde, yo no como nada, ya cuando yo hablé con la nutricionista yo le dije que hacía un ayuno intermitente, entonces yo lo hacía un poco más largo, así que me dijo David, tienes que comer un poco más porque me imagino que en la noche te viene un poco más de hambre. Yo le dije sí, entonces vamos a cortar un poco ese ayuno y vamos a comenzar, yo comenzaba como a las 7 de la tarde a comer, o sea, terminaba a las 7 de la noche y no comía más hasta el otro día. Así que me dijo no, come hasta las 9, 9 y media, máximo 10 de la noche. Así que eso es lo que estoy haciendo. David, entonces tú no desayunas, no comes nada. No, yo no desayuno. Ojo, yo le estoy contando lo que yo hago. Ustedes tienen que buscar a un nutricionista para que los guíe y dependiendo de su cuerpo porque yo estoy ya acostumbrado a hacer ayunos intermitentes. Entonces, volviendo. Yo me levanto y como estudio en la mañana, estoy haciendo mis cosas, entonces lo que yo hago es tomar bastante líquido. Como le digo, tomar té, té verde, ya sea café, si a las personas le gustan, a mí no me gusta, entonces yo no tomo café. Y estoy bastante, estoy tomando bastante líquido, o sea, no, para no deshidratarme porque no voy a consumir nada. Recién como algo a las 12 del mediodía. Ya sea, yo no almuerzo. Yo sé que todo el mundo se preguntará, David, ¿comes a las 12? Y yo, no. Yo no almuerzo a las 12. Lo puse un poco más para en la tarde. Así que, ahorita, como me voy a ir al gimnasio, necesito comer algo y lo que voy a comerme son dos rebanaditas de piña. Me encanta. No se pierdan porque les voy a mostrar mi almuerzo. Luego mi segunda comida, mi tercera comida y mi última y cuarta comida que es a las 9. Van a ver qué delicioso. Y yo sé que muchos se preguntarán, David, ¿estás loco? ¿Cómo vas a comer después de entrenar y la, la, la? Bueno, yo hablé con mi nutricionista y le conté, ¿no? De que yo estaba haciendo un ayuno y me dijo que si me llevaba bien con el ayuno. Yo le dije que súper bien, que ya lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, solamente que después paré de hacerlo. Y me dijo que no hay problema, que como estoy haciendo, ¿no? Ahora estoy haciendo una dieta para bajar de peso, o sea, eliminar un poco de gordura para luego ya aumentar lo que sería masa muscular y definir más el músculo. Entonces ahí ya voy a tener que dejar un poco el, lo que sería el ayuno y comer un poco más, ¿no? Entonces ahora no hay problema, ¿ya? Esto yo les estoy contando lo que yo estoy haciendo. Así que puede variar de persona a persona. Tienen que ir a un nutricionista para que los guíe, ¿no? Ahorita ya comí dos pedacitos de piña. Voy a tomar bastante agua y me voy a ir al gimnasio. Voy a entrenar, a hacer mi cardio y todo. Y luego vuelvo a comer el almuerzo, que va a estar espectacular. Y bueno, mi gente, ya acabé de salir del gimnasio, así que no les mostré mucho porque no se puede filmar. Así que ahorita lleno a mi casa, voy a almorzar y solo eso. Y bueno, mi gente, ya llegué al fin en casa. Estoy con hambre, con hambre. Obviamente que no les mostré. Cuando termino de entrenar me tomo mi proteína. Son dos cup, no sé cómo le dirán, de proteína con creatina y se acabó. Y llego acá en casa y voy a almorzar. Va a ser una comida, o sea, una comida más consistente, ¿no? Por ejemplo, como yo soy estudiante y así que da flojera cocinar, entonces yo preparo toda mi comida para toda la semana. O sea, ya todo, yo solamente lo empezo y listo, ¿no? Así que ahorita voy a calentar nomás mi comida y listo. Así que les muestro ahorita el plato. Van a quedar sorprendidos porque me van a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Vean. Y bueno, mi gente, yo sé que se van a alarmar. No está bonita la presentación, pero lo que cuenta es mostrarle aquí. Entonces, estoy comiendo carne, no es frita, solamente es así refogada. Ya tiene bastante ajo. Y aquí es un frijol, feijón, poroto, frijoles, no sé cómo le dirán. Aquí, ojo, si ustedes están viendo, yo no estoy mezclando dos carbohidratos. Estoy mezclando solamente uno. Un carbohidrato que es el frijol, proteína, la carne y verduras. O sea, siempre una ensaladita, siempre. Yo no soy fan de ensalada, pero es necesario porque me va a brindar varios nutrientes. Lo bueno de asesorarse con un nutricionista es que él va a poner las verduras que más te gusten. Por ejemplo, a mí me gusta la lechuga, me gusta la zanahoria, la beterraba, que es esto de aquí, o remolacha, como le dirán. Entonces, ese es mi plato. Este es mi almuerzo. Esta es la cosa más pesada que podemos decirlo así en mi comida, ¿no? Entonces, mi gente, les explico cómo es. Yo acá tengo mi dieta, ¿ya? Como ustedes vieron, lo importante es no mezclar carbohidratos. O sea, un carbohidrato, tu proteína y bastante ensalada abundante. Eso puede llenarte. Y además que eso te llena y te hincha. Entonces, eso hace que no quieras comer más. Yo sé que me dirán, David, pero si estás haciendo dieta para bajarte peso, ¿por qué frijoles? Yo entreno. Entreno pesado. Hago un aeróbico. Hago cardio. Entonces, aparte de entrenar, o sea, como 80 minutos, más de una hora que yo hago todo mi ejercicio. Entonces, yo quemo calorías y necesito reponer, ¿no? Entonces, eso vas a entender cuando hagas con un nutricionista. No haga mi dieta. Ustedes tienen que... Yo lo estoy mostrando porque ustedes me han pedido cómo es mi comida, cómo estoy haciendo. Entonces, es eso. A mí, como le digo, las nutricionistas me han puesto las cosas que me gustan. Obviamente hay cosas que no, pero eso va a ayudar a mi organismo, como ser las verduras, las ensaladas, bastante fruta. Yo no consumía mucha fruta ni ensalada, pero ahora lo estoy aportando y lo estoy colocando en mi dieta. Entonces, aquí el frijol, como les digo, es un carbo. Me va a dar energía y la proteína que necesito de la carne y bastante verdura. Eso es mi almuerzo. Sería mi almuerzo. Luego que como esto, puedo comerme una rebanada de fruta o unas cuantas frutas secas, ¿ya? Luego, eso se... Y luego tengo como mi media tarde, que sería como a las 6 de la tarde, comerme un yogur, un yogur light, cero. Puede ser el griego o puede ser también una fruta, una manzana, una banana o piña, pedazo de piña. Y ahí espero hasta las 21 horas. Es mi última comida y ahí yo como, ya no como carbo. Ahí ustedes van a ver que no es carbo, sino es proteína. Yo necesito ganar masa muscular. Necesito fortalecer. Entonces, necesito comer un poco más, obviamente, en pocas proporciones y en medida. Yo sé que me preguntarán, David, ¿pero es harto frijol? No, yo puedo comer, conocen esto, no sé cómo le dirán, que está lavado. Esto es la cuchara sopera. Entonces, lo que entre son dos cucharas soperas de frijol o feijón. Aquí, por ejemplo, no es que lo vas a llenar hasta el tope, ¿no? Es bien ralo. Entonces, dos de esas y carne. Yo como 150 gramos de carne, 150 gramos de pollo o puede ser dos pedacitos de filé de pollo y bastantes verduras. Eso es lo importante. Y como les digo, lo que me ha gustado de mi nutricionista es que ella ha puesto cosas que me gustan. Porque yo le dije, tengo problemas con dejar la soda. O sea, no tomo soda normal, tomo la soda cero. Y yo le pregunté y me dijo que podía tomar, que no hay problema. Lo único es que me va a hinchar y es obvio hincha. Y me dijo que también puedo tomar agua con gas, con limón y todas esas cosas. Entonces, puedo tomar agua con gas, soda con Coca-Cola cero o otras que sea cero porque es cero, me dijo. Y no hay problema, obviamente no exagerar en tomar, tomar un vasito para tirar tu, para sacar ese deseo. Entonces, voy a comer y seguimos aquí. Y bueno, plato limpio. Les dije, la ensalada llena y ya no tengo más hambre. Así que no como más nada, más que mi media tarde que es de aquí unas seis horas y falta todavía. Y eso, y listo. Y tomar bastante agua. Eso sí, bastante agua. Está bien que me guste un poco la soda, pero hay que tomar bastante agua, dos litros. Por ejemplo, yo me preparo este té de canela con manzana. Y eso lo tomo frío y sin azúcar. Cuando voy a entrenar, en vez de tomar agua puro, entonces tomo eso que ayuda mucho. Además que la canela ayuda a quemar calorías y activarte también. Ayuda muchísimo. Así que, seguimos con la próxima comida. Y bueno mi gente, ya son las seis y media. Entonces, como les estaba contando, ya me estaba preparando aquí para estudiar. Y voy a comer algo de la tarde. No sé cómo le dirán. Y solamente este, por si pueden verlo. Es cero, dice a cero azúcar, cero lactosa, cero gorduras. Es un yogur de frutilla. A mí me gusta la frutilla. Y solamente esto. Y de esto espero a las nueve a comer mi última comida que es cero cargos, solamente proteína. Y como les digo, ya no hay más comida de esto y lo otro y se acabó y bastante agua. Siempre tengo que estar tomando agua. Eso ayuda muchísimo a que el metabolismo se acelere y te ayuda a eliminar toxinas también. Así que, continuemos. Dos horas después. Y bueno mi gente, ese fue el video de hoy. Esa fue mi última comida. Fueron dos pedacitos de pollo a la plancha. Y eso es lo que yo como hasta ahora. Toda la noche me paso tomando agua, líquido, ya sea té, lo que más me guste, ¿no? Que sea líquido. Y espero que les haya gustado un poco de mi dieta. Y nos vemos en un próximo video. No se olviden de dejarse like, de suscribirse a mi canal. Y de dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.